cómo modificar el reloj de pantalla de bloqueo en android bienvenidos una vez más a tu canal y hoy vamos a aprender cómo podemos modificar este reloj en la pantalla de bloqueo de nuestro teléfono y lo primero que tendríamos que hacer sería tener nuestro teléfono aquí a la mano y una vez que estemos aquí tendríamos que dirigirnos al apartado de configuración una vez que estemos aquí en el apartado de configuración tendríamos que bajar un poco hasta que encontremos este apartado que se llama pantalla siempre activa y pantalla de bloqueo justamente aquí es donde entraremos y podemos modificar el reloj y todas las configuraciones del apartado de pantalla de bloqueo así que le tendríamos que dar un clic allí y en este caso vamos a ver este apartado que se llama pantalla siempre activa allí tendríamos que darle si está activo si nuestro teléfono tiene pantalla amoled o sea que es una pantalla un poco más oscura y esto quiere decir que vamos a tener estos iconos mientras que nuestra pantalla está apagada vamos a tener cualquiera de estos iconos que podemos seleccionar de aquí podremos cambiarle también los colores y también el énfasis esto sería lo primero que podríamos modificar en la pantalla de bloqueo tendríamos estos temas que aparecen aquí tenemos estos de reloj analógico estos de caleidoscopio tenemos los digitales tenemos también otros para seleccionar fondos aquí tenemos muchísimos más y podríamos seleccionar cualquiera de estos este sería el primer método y también tendríamos más abajo si bajamos un poquito tendríamos esto que se llama formato de reloj en pantalla de bloqueo tendremos que darle un clic allí y en este caso también podríamos modificar el formato del reloj tendríamos este primero que se vería así tendríamos el segundo tendríamos el tercero y el cuarto tendríamos solamente cuatro para poder modificar y también podríamos modificar la información que está aquí en la pantalla de bloqueo le tendríamos quedar aquí en la parte de abajo y aquí tendríamos un mensaje que podríamos modificar nosotros poner mi caso yo seleccioné se mejor cada día le daremos aquí para que se muestre en la pantalla y le tendríamos que dar en aceptar y así se vería como lo tengo yo aquí entonces me gusta este el que está en el segundo y ya una vez lo hayas seleccionado simplemente deslizas te vuelves hacia atrás y ya lo tendrías modificado y esto fue todo si el video te gustó por favor dale like comenta si te funciona el método suscríbete y dale a la campanita para que no te pierdas ninguno de nuestros vídeos